Vamos, el segundo par, el de Tobalta. Y Naranjo. Contra Naranjo. Sí. Vamos, vamos. Ahí, mis dos hijos jugando contra. ¿Qué te puedo decir? ¡Mierda! Eso es. ¡Saga, saga! Sí, sí, sí. Penalidad por tener menos jugadores. Tienen que ser cinco nuevos en el segundo cuartel, así que hay un tiro de gracia para Naranjito. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya, vaya, es un limpe! Y, vamos. Sí. No se pudo. Son dos más. Cuatro Vamos, dame uno, dame uno No pasa nada, vamos Cinco a trece, saca naranjito Siete con catorce, segundo cuartel Busca Mata Se queda Siete con catorce, saca naranjito Salud 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 Defiende bonito, ahí están, vamos Bien, bien, bien Ayúdalo Vamos, vamos, ahora es, vamos Falta, va a la línea Está tirando, va para la línea 5-13, 5-13 Número 6 a la línea Uy, un poquito más duro, un poquito más duro, vamos, vamos Luciendo los colores naranja y azul Vamos, mi amor Sí Muy bien Bien, Galea, bien Galea, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! Sin oído quedé Sí, dame algo Sí Defende, defende, defende Defende, defende, defende Sí, 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 qué lindo Sí, vamos Sí, vamos Listo ¡Vamos, vamos! Sube, y fue buena para él 9-15, 9-15 Faltando 4-32 Mejor este ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Yombo! ¡Los sacan a naranjitos! ¡Sacan a naranjitos! ¡Ah, veo! ¡Los sacan! ¡Los sacan! ¡Malalado! Asegura, asegura, primero. Pase práctico, regresa y fue buena para él. Fue muy bonita para él. Jenny está ahí. No pasa para la izquierda, no pasa. Llega, llega, llega. Véngase, véngase. Llegó, véngase. Llegó, véngase. Llegó, véngase. ¡Sigue! ¡Vamos, véngase! ¡Vamos, véngase! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay María! ¡Ahí está! ¡Qué lindo te quedó! ¡Vamos! 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 29, 29. se mueve en verdad lo hacen por chaval nos vemos, perdón pero no veo vamos, vamos vamos, vamos muy bien si, si, si 2011 jumball juegale bonito, juegale bonito vamos, galdealo, galdealo bonito vamos si falta, a la linea son dos para el el primero es bueno y este muchacho se ve con los pantalones llevado le vimos todos y el 2 fue buena también 22, 11, 22 ha sido 11 por 11 arriba a todo alta en el segundo cuadro y 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